Este video grabado por autoridades locales muestra la magnitud del atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas. De acuerdo con las imágenes, el derrame de crudo afectó gravemente fuentes de agua de la zona. El ataque ocurrió en la madrugada en el sector conocido como Cañaguata, en límites entre Saravena y Cubará. Paralelamente, otro hecho violento sacudió a Arauca. En el municipio de Arauquita, dos infantes de marina resultaron heridos por la activación de una granada de fragmentación que fue lanzada frente al puesto de seguridad que estaban custodiando. Los uniformados fueron llevados al hospital del municipio, en donde a esta hora son atendidos. Autoridades departamentales y municipales señalaron al ELN como responsable de estos dos hechos violentos. Acompañamos al presidente y sus decisiones se las respetamos y las acatamos. Y lo único que pedimos es que en la mesa de diálogo se nos diga con realidad si lo que buscamos es que las balas impongan los idearios e ideas o si definitivamente en la mesa lo que se va a buscar es la solución de problemas reales que tiene un país. Hasta el momento el ELN no se ha pronunciado. Pero también ocurrió un tercer atentado por parte del ELN y también contra un oleoducto de ecopetrol. Esto ocurrió en el municipio de Aguazul, esto en el departamento de Casanare. Allí también un pozo de ecopetrol fue afectado por parte de esta guerrilla. Ya ecopetrol está implementando un plan de contingencia para evitar que el crudo llegue hasta los ríos. Un sobrevuelo realizado por ecopetrol en el municipio de Aguazul, Casanare, impactado por el atentado del ELN contra el oleoducto, revela la magnitud del daño por causa del derrame de crudo. De acuerdo con la compañía se tuvieron que evacuar cinco familias de la zona. Adicionalmente ecopetrol anunció una activación de un plan de contingencia que incluye la instalación de barreras de contención en el río Chartre. Dice la compañía que el plan fue activado tras verificarse una caída súbita de la presión en la línea de ese pozo y en la troncal por donde fluye el crudo de ocho pozos adicionales. Las imágenes del sobrevuelo se realizaron en las primeras horas de la mañana y aún el equipo en tierra de ecopetrol no ha podido llegar al lugar debido a la dificultad del terreno.